Luego de recorrer casi 2.800 kilómetros durante más de 40 horas desde el río Texas hasta Washington por orden del gobernador Brett Abbott, estos migrantes consideran la travesía como una ayuda para desplazarse dentro de Estados Unidos luego de haber sido procesados y liberados por un centro de detención en Texas. Y ahí nos dijeron que nos podían prestar la ayuda hasta acá. De igual manera nos montamos en el bus, nos regalaron comida, nos regalaron agüita, gracias a Dios, y nos dirigieron hasta aquí que es la ayuda que ellos nos proporcionaban. Realmente si mi destino es Nueva York y me quedo más cerca de Washington, ¿qué voy a hacer en Texas? Hasta el lunes en la mañana han arribado a la capital estadounidense alrededor de 108 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, Colombia, Cuba y Nicaragua. Manifestaron haber subido al bus voluntariamente y aceptar ser monitoreados para garantizar su llegada a Washington. Ese brazalete era para rastrearnos, de manera que cada vez que el bus hiciera una parada, o sea, no nos perdiéramos ninguno. Y nos los quitaron al momento de llegar acá, antes de bajarnos del bus. Hasta el momento organizaciones comunitarias y religiosas en Washington reciben a los migrantes para ayudarles a navegar sus procesos legales y cómo llegar a su destino final. Para que califiquen si tienen la habilidad de poder pelear un caso de asilo o de cualquier otro remedio que tengan migratorio, pero también van a ser necesidades de vivienda, necesidades de empleo, de salud, para asegurar que se empiecen a integrar a la comunidad. Aunque hasta ahora el Departamento de Seguridad Nacional no se ha pronunciado sobre este proceso, según el gobernador Abbott, más de 1.6 millones de migrantes han llegado a la frontera sin documentación durante los últimos 15 meses, por lo que tiene dispuesto a 900 buses para enviarlos hasta la capital. Tiva Lizette Cash, Voz de América, Washington.